Hola superviviente, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde estés. Mi nombre es Xaviki y hoy te traigo las novedades del parche 1.20 de DayZ. Los desarrolladores de DayZ acaban de terminar una transmisión en vivo que muestra lo que vendrá en la próxima gran actualización para DayZ en el parche 1.20, por lo que en este vídeo resumiremos rápidamente lo que dijeron en la transmisión en vivo, lo que podrán mostrarnos y lo que podremos esperar de esta nueva actualización. Lo primero y más importante es que el parche experimental 1.20 estará disponible el 19 de enero de 2023 en Xbox y PC, pero no en PlayStation. No hay fecha para el parche 1.20 en su versión definitiva, no se confirmó la eliminación de bases ni el borrado de personajes. Aproximadamente habrá un mes entre el lanzamiento experimental y el definitivo, lo que significa que PlayStation también lo obtendrá. En primer lugar, reiteraron el hecho de que se trataba de una actualización de estabilidad para la corrección de errores, en su mayoría sin lanzagranadas ni lanzacohetes. Esas fueron sus palabras, no las mías. El parche 1.20 tal vez está deslucido del contenido, pero creo que están trabajando en cosas por detrás. Dijeron que solucionaron muchos de los problemas que surgieron en el parche 1.19. Se confirmó en vivo que no habrá una hoja de ruta para 2023 este mes, aunque sí lo habrá en los próximos meses, una vez hayan aclarado exactamente qué es lo que quieren hacer este año. La primera característica que mencionaron fue el peso de equipo que lleva el personaje, lo que quizás signifique que el sistema de resistencia ha sido modificado en este parche, ya que el peso de las vendas, las armas y la ropa se modificó y la humedad hará que tus artículos sean más pesados. El peso del equipo también afectará a su velocidad de inercia, por lo que la rapidez con la que puede comenzar a correr dependerá de su peso. Se podrá ajustar o desactivar esta función por completo, pero también dijeron que esto pasará casi desapercibido en su mayoría porque el cambio es sutil. También mencionaron que habrá muchos más cambios en torno al personaje, un controlador con ajustes y correcciones que no explicaron en detalle, pero supongo que el peso del equipo es el cambio más grande. El segundo cambio más grande que se mencionó es el gran ajuste para correr mientras haces zoom, ya que no podrás hacer zoom muy lejos mientras corres. Deberás de dejar de correr para hacer zoom a la distancia normal. Dijeron que mejoraron la detección de alta latencia de jugadores, pero no los van a expulsar al instante. Ahora es un sistema más sofisticado, agregar aún nuevos indicadores de conectividad al juego, por lo que este pequeño icono de enlace está de vuelta en el juego como lo estaba en el año 2014. Una vez obtienes el enlace en rojo, se te desconectará pasados 10 segundos. Esto sin duda es una gran noticia. Este icono estará activado de manera predeterminada, por lo que toda la gente de PlayStation, Xbox y PC verán esto. Después comentaron que el rendimiento de los servidores es un esfuerzo continuo para obtener más inteligencia artificial y jugadores en los servidores, lo que será un cambio gradual en el desarrollo de DayZ. El exploit de la cámara en tercera persona, conocido como Wide Walling, se ha corregido en el parche 1.20. La cámara en tercera persona cambió como resultado. Se agacha cuando estás mirando sobre objetos o alrededor de objetos y la cámara en tercera persona puede sentirse diferente cerca de objetos dentro de edificios, tal vez especialmente cerca de postes y vallas, lo que también tendremos que probar por nosotros mismos y los propios desarrolladores nos piden comentarios sobre esto. Se confirma que se ha arreglado el hitbox mientras sujetamos un objeto. Los hitboxes ahora están alineados correctamente, lo que significa que podremos usar objetos como si de escudo se tratasen para proteger nuestro torso, pero también significa que podrás disparar al arma en las manos de otro jugador. Tengo muchas ganas de intentar esto. Los desarrolladores dijeron que no están satisfechos con los vehículos en la 1.19 y se ha confirmado la vuelta de las ruedas interactivas para que se puedan dañar, reparar o eliminar. El problema de desincronización de la caja de cambios con los vehículos se solucionó para la mayoría de ellos, pero el nuevo Humbi todavía tiene problemas con su transmisión automática. La máscara del zorro y la máscara del minero se agregaron a la 1.20, aunque habrá muchas variaciones en este parche, y dijeron que habrá diferentes variaciones durante las diferentes temporadas y habrá muchas máscaras Bandit, pero no dijeron nada si esto será de pago. Las máscaras se volvieron a agregar al juego y luego dijeron que los artículos cosméticos serán un gran enfoque en este año 2023, y que se agregará mucha más variedad, lo que significa que podremos obtener diferentes piezas de armadura. Sin embargo, lo que dijeron es que no habrá armas nuevas en el parche 1.20. El lado positivo es que habrá pollos mutados en la 1.20. Por alguna razón, el desarrollo obtuvo 4 pechugas de pollo de un solo pollo. Se agregaron sonidos para que la cocina tenga menos errores y menos repeticiones. Los sonidos editivos y de pájaros se han cambiado para agregar más sonidos ambientales. Los pájaros ahora suenan más fuerte, pero solo en Turner. Por ahora, los edificios industriales, tanto en Chernarus como en Livonia, tendrán más puntos de acceso en este mapa, lo que significa más puertas y más pasillos y cosas así. Todavía no se sabe qué edificios, aunque también dijeron que no hay planes de trabajo en ningún mapa o DLC, pero que este año habrá cambios en Turner en la forma de las rocas de Northwest Airfield que se han optimizado significativamente para mejorar el rendimiento. Confirman que la actualización 1.20 será sólida, pero que si tiene algún problema sobre ella, el modo de depuración ahora tiene más opciones para los administradores. Se ha solucionado una cosa llamada capas, aunque no estoy seguro de qué capas son, pero supongo que es cuando construyes paredes de base una al lado de la otra. También se han arreglado las bases de agua y finalmente reconocieron un error que no han podido solucionar en esta actualización. Al final de la transmisión hubo una interacción muy orgánica, pero toda la transmisión en general fue muy divertida. Si te ha gustado este vídeo no olvides apoyarme en mi canal suscribiéndote, dejando tu like y dejando un comentario. Un abrazo y nos vemos muy pronto.